No están funcionando Ok ya me abrió Uy si ustedes supieran Literalmente duré como una hora Para que se abriera esto Vamos a ver como me va Si me va muy mal Me meto un tiro Huele a quemado Uy no que es esto Una galleta con camisa De Venezuela Uy no Ah no No es una galleta Es un pan Tengo un pan Soy un pan vestido Uy no Uy pero no me va mal A ver por favor que nadie explote Y donde está la gente Muy bien como están Viva Venezuela Ok chao Pero soy un pan Ey 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 Dao Listo listo ya Llego a ver el mío El mío Ay Hola Tienen comida Tienen comida Eh no Por favor No la verdad no tengo No por favor No te vas a morir Es que me buggeé No no tengo La verdad no tengo Esos animales Ay bro Ven 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 Sammy te voy a dar un regalo Bro Dame comida porfa Si la recibe Si la recibe Pechito se la tiro Va 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 Hola Yo creo que era buscar Yo creo que era buscar comida rápido Gracias bro Eso no se puede No se puede morir No se puede morir Lo que me están diciendo Que hay que tener mucho cuidado con eso Yo llego a morir O sea yo no puedo ser el primero en morir Esas cosas rojas que están allá a la derecha Son malos Uy no Oh no Hey ya murió uno Murió uno Aplastado por un árbol Uy no Aplastaron a un tipo por un árbol Pero Bien What the fuck No no Eso fue un bug Eso fue un bug Ustedes bien Saquen clip de eso Saquen clip de eso Bro eso tuvo que haber sido un bug El árbol ya estaba abajo Bro el árbol ya estaba abajo Bro el árbol No 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 El árbol estaba abajo Y y y Allá va Hola 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 ¿Cómo están? Hola ¿Cómo estás? Oye ¿Quieres un pico? Sí por favor Sí por favor Yo pensé que se refería a un pico de piedra A ver vamos a hacer un hacha y una espada Tranquilo tranquilo ya que te lo vamos a ganar igual Espada Ok Y hacha Bien bien Tenemos ya lo principal Miren todo esto Miren todo lo que hay aquí Barril ¿Qué es todo esto? Protección 3 ¿Qué es todo lo que hay aquí? Ok muchachos vamos bien Necesitamos una casa Necesitamos una casa Donde poder dejar nuestras cosas Tira pues el hacha Ya la tira tranquila ¿Dónde podemos hacer la casa? Es que la casa no puede estar tan lejos de la ciudad Vamos a agarrar una de estas casas por ahora ¿Sí o qué? En la montaña Agarramos una de estas casas Y la ponemos como nuestra casa Y después la editamos al máximo Literalmente saco todo el provecho O sea hay que ser más inteligente ¿Por qué? Empezar desde cero Si ya puedes empezar robando una casa Literalmente Y empezar a construir la tuya encima de eso ¡Shit! Sí, sí voy a seguir explorando Pero necesito guardar cosas Tengo todo esto lleno Tengo todo esto lleno Bien bro Perfecto Vamos bien Y nos vamos a explorar Y pongo aquí como se pone una marca Listo Perfecto bro Bro tranquilos Bro tranquilos Después vamos a matar a Kilos O sea Kilos no Kilos Tranquilos Tranquilos eh Tranquilos Ahí está Paola Ahí está Paola Mi amor Ahí está ¿Dónde estás? No te veo Estoy arriba Estoy arriba Vente 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 ¿Quién? Hola ¡Sami! ¡Hola! ¡Bruh! 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 ¿Y por qué? No bro ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa skin de mierda? ¡Sami! ¡No! ¡Qué puta mierda de skin! ¡Sami! ¡Bruh! ¡Ay no! ¡Sami ven 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 ven! ¡Hacamos algo! A ver a ver ¿Qué pasó bro? ¿Tú no has dado como una chica? No la tiba tiene como 10 años ¡Ven ven! ¡Sami! ¡Ven! A ver ¿Qué pasó bro? Bro Vamos a convencer a Paola Para que cuando venga Yo me la follo Yo te lo juro Que estoy muy desesperado ¿Tienes una camita o no? Sí Sí Estoy listo ya Yo sé cómo conseguirlo Tranquilo Dale dale ¿Tienes comida? No ¿Qué necesitas? Bro Dame comida Y voy a empezar a poner Rastros de comida así Hasta llegar a la cama ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No has escuchado hablar? Tienes que poner la cama ¿Sí o qué? Ajá Entonces yo voy a tirar Rastros de comida Hasta la cama Y esa idea va a caer ¡Oh! Y yo he entendido O sea Yo pongo una cama Y te vas poniendo una patata Y ya vas a ir al camino Exactamente Exactamente Y cuando yo llegue Yo la estoy esperando a ella Ahí con la picha afuera ¡Exacto! ¡Ok! Ok Ven, ven Allá vamos a buscar Elita Dragon, bro La vas a recordar No sabía antes Pero por ahí hay una cosa Que parece una jacuzzi No Pero ven Sabio, vamos a hacer algo Vamos a hacer un jacuzzi En Minecraft Y la llamamos Y yo la estoy esperando En un jacuzzi A ver aquí Tienes un cubito de agua No ¿Tienes un cubito de dentro? Sí, sí, sí Es la recusación privadito ¿Sabes? Ah, va, va Mira Mira Con arenita Bien, bien, bien Bien, bien Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A ver ¿Tú ves salines amarillas? Sí, pero eso es por el cambio del sol ¿Qué es eso? Pero eso es por el cambio del sol ¡Sami! ¡Son unas estrellas del diablo, weón! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Qué p***! ¿Qué es eso, Sammy? No sé Me están invocando aquí ¿Será que nos tenemos que quitar de acá o no? No sé Rojo Mira Ya, ya Tranquilo Ah, creo que no se puede estar aquí ¿Qué es esto? Cuidado, eh ¿Lo sentiste, Sammy? No, déjame en paz Ay, ¿dónde está aquí? ¡Tira esta m***a! Bro, ¿qué es eso? ¿Eso soy yo? ¿Eso es para mí? Yo lo sé Pero si ves que la c*** es muy buena Bueno, llamo a mí, a mí, a mí ¿Cómo la vas a conseguir? Ok, ok ¿Cómo la puedo conseguir? A ver No sé Me va a tocar decir que le voy a dar plata O algo así ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es eso, bro? ¿Eso me está siguiendo? ¡No! ¡Uy, Dios! ¿Qué es eso, Sammy? No, yo no sé Doctor Strange, literal La voy a llamar La voy a llamar Llámalas, llámalas Yo, yo, yo Yo cerro ya aquí en el jacuzzi A ver, a ver La voy a llamar, va, va Quítate, quítate la ropa, bro No, va, va, va Sí, sí, sí No me responde No me responde Quiero que murió por otro árbol, bro Uy, pero que clase de mensajes son estos No, no me responde ¿Qué son esas botas de conejito, bro? Te gusta Llama, pues, llamala ¿Qué está pasando, bro? No me dejes escribir, ya va, espérate Uy, uy, uy ¿Por qué me están empujando hacia ti? Dale, pues, llámala Bro, dale Bro, estoy intentando Estoy haciendo la difícil, ¿no? Ay, bro, porque se hace mucho la difícil A ver, ¿qué tengo por aquí? Esto es una manzana de oro, eh, cuidado Bro, yo creo que elita no sabe cómo hablar, bro Bro, ya sí sabe Solo que tienes que escribirle en privado Síguele un mensaje en privado No se puede, me dice que tengo permiso Estoy saliendo de un hueco, pobre Mira, mira, viene Pablo con Sofía Pereira Bro, los tipos me mataron y me hicieron literalmente rogarles para que me supieran, para que me revivieran Ay, bro Bro, vas a tener que ir a buscarla Bro ¿Y si vamos y matamos a Sofía Pereira para que Pablo quede solo? Bro, yo sé lo que yo estaba haciendo Por la rabia que me dieron Miren mis punos que yo tenía, bro Es lo que voy a hacer, bro, escucha, escucha Vamos a ir a Pueblo Occidiana y la encerramos en un bloque Occidiana Pero lo que podemos hacer es esto, bro No, vamos a matar a Pablo y lo hacemos ver Que Sofía me la veche literalmente frente a él No, pero ya Malita, me están diciendo que Elita Pero Elita no responde, bro Con el muñe Ay, bro No, deja de decir esas cosas, bro Bro, yo no alcanzo, ando sobreviviendo Mira, si Elita me... Te lo voy a decir A ver si viene, bro, lo mejor viene saltando ya Porque ves que tengo un Yaku Me parece como ti, bro Esa sorpresa Bro, me va a tener que ir a buscar, bro Mira, voy a buscarla A ver, a ver Hay que... Y como la busco, bro? Donde sé dónde está Jajajaja 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 No, es el tipo de nar... ¡Ay! ¡Aaah! Me explotó el PC, me explotó el PC Robo, me explotó el PC A mí también, bro Pero me explotó el Mayro Me explotó todo Voy como un PPS Bueno Ok, ok, ok Hola, tonto ¿Qué está pasando aquí? Traje una bebé ¿Tú sabes que yo siempre traigo bebés? Jajajaja ¿Qué? Pues... Una bebé O sea, solo hay una Pero ponte la ropa A ella no le gusta a la gente que es el... ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Ay, la tortuguita que... Acabo de parir ¿Es una tortuga que...? ¿Es una tortuga? Sí Se llama Susana Ay, pero... ¿Susana? Sí Pero yo... Es la novia de Sammy No, es la novia de Sammy Mi bebé ¿Qué? Ay, jue... Por eso la golpea Porque la mía es... No... 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 Yo también golpeo la mía, bro Oh, la aprendiste de juego Qué rico ¿Te la vas a comer? Sí, pero sabes que yo no aguanto Bro, mira, te presento a Nesh Hola 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 Es mi novia... En Minecraft Me voy a regalar ahorita Eres, tú tienes tanta suerte Mi novia en Minecraft vive literalmente a cuatro kilómetros de mí Nesh, vive cerca, Nesh ¿A cuántos vivimos nosotros? Lejísimos ¿Dónde es que vivís vos, Nesh? Nesh, tú puedes ir a la casa de Wes, ve Robleo Ah, no, pero... ¿Te gusta qué? ¿Las camionetas de doce puestos? ¿O los carros veloces? Mmm... Los veloces están perfectos Ok ¿Qué opinas de un Corrala 2004 sin aire acondicionado? No Jajaja 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 Bueno No, Sammy Ay, bro, que son estos estos animales ¿Cómo se agarra este? Ay Ay, bro Te gusta Bro Sammy es un tío Ayuda, bro Jajaja 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 No va a morir, va a morir Jajaja ¡Corre, bro! Comete esa manzana てleta Cometela, cométela Ijajaja Mátenlo Si le pego me pega Jajaja Sammy matalo Jajaja 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 Ijajaja Toma otra cosa Por favor Gracias Uy no, estoy a medio, estoy a medio, no me curo Nadie me has comido, me has comido por favor no No, 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 no Ok, saliente, reíba, te reíba Réeme ya, reíba ya Réeme ya, reíba ya, te lo juro Debe me comido, no Debe me comido por favor Es que me estoy muriendo también ¿Puedes dar más comida? Pero te dejo muerto de hambre Come, come, come ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Había comida, bro! No, se ve que tengo un corazón ¡Eh, Pau! ¿Tienes comida? Sí, volví ¿Volviste? ¿Necesitas? Sí, por favor ¿Te puedo dar esto? A ver Uy Bueno, toca Tomalo, déjalo Uy, yo contra bebé Tira, dos pa' dos Uy, me voy Ahí, estamos dos pa' dos, güey Y los dos bien cerca ¡Pau! Venga, me sé hacer Prender el arco, Sammy Vamos a prender el arco Agárrala, bro Agárrala Prendela, prende el arco ¡Ey! ¡Repétenme, déjeme! ¡Más atribuyoso! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Ya! 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 ¡Pues! ¡Ya! ¡Déjame, Nick! ¡No! ¡Ay! ¡Me vas a matar! ¡Ya! ¡Déjame, Nick! ¡No! ¡Déjame las palabras rápidas! ¡Ey! ¡Ya! ¡Hey! ¡Ya! ¡Sammy, ya! ¡Listo! ¡Aprovecha ahí, rápido! ¡Dale! ¡Aprovecha que yo la pego! ¡No! 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 ¡No!iesen! ¡No! zami! ¡Qué puta! ¡Añar por eso, Bro! ¡Pero por qué! ¡Pues ahora la estoy redigiendo, Bro! ¡What?! ¡Ya! ¿Tú qué pensabas? ¡Yo estoy redigiendo! ¡Ay, no! Perdón Si la mata muere fácil Revívela, revívela Ay no brother Uy yo pensé que había muerto Que susto Estás bien bebé Pau, Pau Tienen comida por favor, Pau dame comida y te mato Mato, 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 mato No tengo cabeza de huevo Come esta, come esta Come esta Estos eran muertos de hambre La agarró Estamos una agarró Güey se está agarrando todo Es una comida Es un venezolano Es una comida por favor Bro pero tú eres ¿Por qué le pegaste a mi bebé? Oh no, esto se está convirtiendo en una masacre Dame comida ya Bro pero por qué me tienes que empujar Dame tu comida, ey 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 Ya relajadita No tengo comida, no tengo Por favor No, 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 ya te he dado demasiada comida No peleen Él me golpeó primero Me golpeaste primero Bueno, ¿qué vamos a hacer, Nes? Bueno yo, ey Sammy yo tengo que irme con mi bebé Deme comida antes de irse Gracias Por favor da un poquito más de comida y me voy Nes Princesa Más comida La última, me voy, me voy Demasiada Lo siento mi amor, en serio Ay no, no Ay no, no se la traí toda Ay que tontavios No, sabe la comida No, no se la traería ok ya 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 noz... trokamye Shall vamos vamos tú pues asi Acá está en él, creo. Es... Acá está en él, ¿no? Ah, sí, acá lo escuché. No, nada más. Ok. No nos quitamos vía porque no pide pez. Me hizo más tonto, ¿no? No nos podíamos quitar vía. No nos podíamos quitar vía de ellos. Bueno, adiós. Me robaste todo, imbécil de mierda. Vamos, vamos. Ay, bro. Oye, si somos tontos, nos quitamos todo y nos podíamos...